Los turueños han sentido propio el dolor que embarga a los familiares de los jóvenes cadetes y demás policías que murieron en el atentado registrado en la Escuela General Santander la semana pasada. En CNC Noticias expresaron sus sentimientos en contra del terrorismo y en favor de la paz. En la jornada que se está cumpliendo en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá, una jornada de rechazo contra los violentos y de solidaridad hacia nuestros policías, hacia nuestros hombres que han muerto en las acciones terroristas que se han realizado en la capital de la República, donde un integrante de una familia tudeña, un cadete, Diego Alejandro Pérez, murió. La Brasatón que se está cumpliendo en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá, en la Villa de Céspedes. ¿Qué decir, señor, por realizarse frente a esta acción de solidaridad por parte de los turueños, por parte de los colombianos? Bueno, esta es una muestra de que el pueblo colombiano está cansado de las acciones del terrorismo y es una muestra de que nosotros seamos por cierto en este momento, como estamos en representación de todos los turueños y en representación del pueblo colombiano. No más violencia, no más discursos de izquierda. Vamos a trabajar unidos para que este país salga adelante. Muchas gracias. Señor Luis Bernardo Hoyos, ¿qué decir frente a esta acción de solidaridad por parte de los turueños, hacia nuestra Policía Nacional, hacia las personas que han muerto en desarrollo de esta violencia en Colombia? Todos tenemos diferencias, pero nada es una excusa para atentar contra la vida de un ser humano, para atentar contra la vida de una institución, para atentar contra un proceso de paz que bien o mal se está tratando de llevar a cabo. Aquí lo que vale es la unidad, sin indistintivos de colores, sin diferencias de partidos políticos. Sencillamente la vida en cabeza de un policía, de un soldado, de quien sea, de un ciudadano común y corriente, siempre debe ser respetada y valorada. Y eso solamente se logra cuando todos estamos juntos, cuando dejamos a un lado nuestros intereses personales y pensamos como un grupo, como una ciudad, como un departamento, como una gran nación que es Colombia. Muchísimas gracias, muchas gracias por esas expresiones que se tienen para que en todos nuestros policías, para que en toda nuestra comunidad. Señor, ¿qué decir frente a este acto simbólico que se ha cumplido aquí en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá? Bueno, pues yo digo una cosa, que si la gente no quiere a la policía, que no le hagan esas cosas a la policía, que porque sin la policía, no, mejor dicho, no estamos aquí en nada. Eso es lo que yo digo, que no le hagan nada, nada a la policía, porque a mí me han hecho chillar por esas cosas que hubo allá en Bogotá y yo no hace tampoco. Muchas gracias, expresión espontánea por parte de la comunidad. Señora, y sé que también ha sido una de las personas que ha sido víctima de la violencia, ¿qué manifestar en este acto que se está cumpliendo aquí en la Plaza Cívica Batalla de Boyacá en Tuluá? Pues es un acto muy importante porque acá el señor Duque, supongamos, tiene que mirar y reflexionar sobre que se sigan los procesos de paz, porque se tienen que seguir los procesos de paz, para que esto mismo no se vuelva a repetir. Yo soy víctima del conflicto armado desde hace 20 años, que llegaron los paramilitares, pero esto no se debe repetir, ni con la policía, ni con el ejército, porque ellos son hijos del pueblo también, como lo somos nosotros. Y son colombianos y merecen que ellos vivan y no tengan que padecer la violencia que se está viviendo en nuestro país y que en realidad los acuerdos se sigan, para que esto cese tanta violencia. Esto es algo que le duele al pueblo colombiano, más que todo a nosotros, porque no es justo que maten a estos muchachos que están empezando a vivir, buscando un futuro para ellos y su familia. Dios, que acabe el terrorismo en Colombia, acabemos con esto, ya no mal, ya no mal.